¡Ven a luchar, a tomarte fotos! 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 ¡Otra, a tomarte fotos! ¡Ven a luchar, a tomarte fotos! ¡Ven a luchar! ¡Otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Duro Mega Duro! ¡Se está riendo! ¡Duro, mega duro! Si no, ¿cómo crees que sacan los equipos? ¡Duro, mega duro! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viene el marihuana! ¡Viene el marihuana! ¡Viene el marihuana! ¡Viene el marihuana! ¿Se lo pediremos? ¡Se está riendo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!